¡Hola, profesora! ¡Buenas noches! ¡Hola, profesora! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡Mire, hoy es Friday! ¡Buenas noches por eso! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Werner, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va con la traducción? ¡Ay, puro Google! ¡No, Werner! ¡Qué mal, la verdad! ¡No, Werner! Es verdad que no. ¡Ya se porta bien! Mire, teacher, ya hice mi primera venta. Mire, Rubén me compró unos audífonos. Ahí está, mire. ¿En serio, Rubén? Yo vendo audífonos de estos. ¿Qué marcas son? No, no tienen marca. Ah, sí, tienen, pero... No se oye nada. Hola, hola. Hola, hola. No lo veo. Mentira. ¿Cuánto vale? ¡Qué barbaridad! ¡Dios mío! Valen 12 dólares. ¿Tienen auxiliar? O sea, tú te lo puedes quitar. Ah. ¿Y para la entrega? Lo puedes utilizar como Bluetooth o lo puedes utilizar con el auxiliar. O sea, tiene las dos funciones. Ah, con el auxiliar, con el do o con el das. Sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Eso me gustó! ¡Eso me gustó! Tiene un punto a favor, ¿no es, Bárbara? No, eso estuvo buenísimo. Está bien. Hay varios colores. Verde, anaranjado, gris. No, los negros me gustan. Para la entrega, ¿cómo es? Eh, voy a revisar si tengo negro porque creo que Rubén se llevó los últimos. ¡Ay, Rubén! Porque lo he estado vendiendo como pan caliente. Pan caliente. Quiero uno, pero ¿cómo me lo vas a entregar, Rubén? Eh, ¿a dónde, a dónde? Santa Ana City. Santa Ana. Sí. Podría preguntarle a mi cuñado si va a ir a Santa Ana el fin de semana y los puede enviar a un punto, no sé. A metro llega todo el mundo. Sí, correcto. Puede ser. Yo, el mentado Walmart, que lo inauguraron el 30 de septiembre. ¿Santa Ana has Walmart? Sí. ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo fue Santa Ana! ¡No sabía! ¡Ay! Sí, lo inauguraron el jueves. ¡Ah, miércoles! ¡Sí, miércoles! ¿Por dónde queda ahí? Cabal está enfrente de la gasolinera que está cuando... ¿Usted viene entrando de San Salvador? La Puma, ¿qué hay ahí? Hay una Puma. La Puma, enfrente de la Puma. Ah, miren. Ahí está el Walmart. ¿Dónde estaban las canchas de la gambeta? ¿Cómo? ¿Dónde estaban las canchas de la gambeta? Sí, ahí donde eran los parques. Ah, sí. Ya no hay parque. A la par de la Josué, sí, ya no hay parque. A la par de la iglesia de Josué. Oh, my goodness. I don't have a parque. No kidding. Santa Ana doesn't have a parque anymore. Francisco, ¿dónde está Francisco? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está fuera de Santa? In the work. In the work. Oh, my goodness. Oh, wow. Francisco, ¿dónde trabajas? Gracias por cubrirse, porque si no, lo va. Power generation. Oh, oh, okay. Oh, wow. Very nice. Electrician. Yeah. Yeah. All right. Very good, Francisco. Ah, very good. All right. Augusto, ¿por qué está tan calladito? Es que me regañaron en el trabajo. Sí. ¿Por qué, Augusto? No es broma. No es broma. Es que estoy pensando que ahí si vine ahí por el Zapote Injerto. En Santa Ana. Mmm. Es que, no, yo he llegado a Santa Ana y llego ahí a ese lugar que se llama Zapote Injerto. Al principio pensé que era Podo, pero es el nombre de una colonia. Ah. ¿A dónde quiere, Noemí? Por el Ibu. Por el Ibu. Nunca la había oído mencionar. ¿Para ella tiene tarea? Sí. Tendré que ir a ver. No mando una foto cuando llegue por ahí. Sí. Ah, go. All right, guys. Very good. Okay. A ver, pongámonos serios, pues. Very good. All right. So, Ricardo Carrillo. Hello, Ricardo. How are you? Hello. Nice to see you, Ricardo. Very good. So, I have Andrés Giovanni. I have Irving, Marvin. César. César, ¿por qué está calladito ahora? Juan Francisco. Very good. All right. Augusto, Rubén. Rubén, you're not driving today. No. Why? Not driving today. All right. Excellent. Very nice. And Werner and Noemi. Noemi, only one girl. And me. Oh, my God. You and I. You and I. Very nice. Werner and Marcos. Sleeping. I don't know. I don't know. I don't know. Don't know. Don't know. Yeah, they're kidding. Yeah, no, it's I don't know, right? Now it's I don't know. I don't know, teacher. All right. Very good. Okay. All right. Okay, very good. Very good, guys. So today is Friday, the last class of the week. Porque el día de hoy voy a recordarles de, um, trabajar en la plataforma mañana, si no ha ido avanzando como todos los días en su tarea. All right. Entonces, sí recordarles que mañana al final, a media tarde, yo estoy revisando para que ustedes hayan avanzado en la plataforma. La idea es terminar la sección 2, puesto que el lunes la terminamos, pero es el repaso de lo que hemos visto estos días. Entonces, pues bien pueden terminarla completa. Si necesitan ayuda, pues me lo hacen saber para yo poderles ayudar mañana. Esta es la primera. All right, very good. So, I'm very happy to have, ah, Yamilet. Hi, Yamilet. Cecilia y Yamilet, ¿qué está tal? ¿Cómo está? Gusto de verla. Very nice to have you in class. Diana, welcome, and Kandi is coming in. Hi, Azucena. Very good. Okay, guys, so I'm going to take, hi. Voy a empezar a tomar la asistencia que nos corresponde al inicio de clase. All right, so we can start with that. Deme un segundo para tener aquí mi asistencia. All right, Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Good morning, teacher. Good morning, hello. Irving Cifredo, perdón, López Montoya. Present, teacher. Thank you. Andres Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Very good. Marvin Ismael Cruz González. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present, teacher. José Tomás Escalante Vásquez. All right. José Armando Hernández Luna. Not yet. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here. Thank you, Rubén. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Thank you. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Thank you, Ricardo. Cecilia Yamileto Soriolfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Hi, Candy. César Mauricio Estupenian Morán. César. No se le oye, pero ahí está. Sí, ahí está el compañero. Very good. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Alba Noemí Cortés de González. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. Okay. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present, teacher. And Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. All right. Very good. Present, teacher. Uy, nos faltan cinco compañeros en clase. Esperemos que en el transcurso de la jornada se nos unan. All right. Very good. Ay, yo sé que es Friday. Dijo José que es Friday tomorrow, okay. Pero después de las diez de la noche, va. It's Friday. Not before. All right, guys. So, uh, we're going to be... My oídos. ¿Vamos a poner mis oídos? Mis oídos, los míos. A ver, espérenme. Vamos a poner aquí en silencio a todos. All right. Para evitar perder mi oído. All right. Very good. Ya, ¿verdad? Ya estuvo. Okay. Very good. Thank you. Okay. So, guys, today is Friday. And we have to talk a little bit about daily routines. Ayer hablábamos de actividades que hacemos diariamente. Y me pensaba, ah, ahí está Marcos. Y no, ya iba a mandar a Werner a que lo regañara. Very good. Marcos. Very nice. Okay. Eh, ayer hablábamos un poco de daily routines. Okay. Daily routines pueden ser desde cosas que yo usualmente hago en mi trabajo. O hago rutinariamente en mi día a día. ¿Verdad? Por ejemplo, me baño, me lauro dientes, voy al baño, hago tareas, voy al trabajo, regreso de trabajo, estoy en la clase de inglés. Esas cosas rutinarias y es donde nosotros usamos el presente simple. All right. To talk about routines and habits. Okay. Now, in English, guys, we say, take a shower. Cuando nosotros nos bañamos, we say, take a shower. Okay. Entonces usted dice, I take a shower. ¿A qué hora se baña, Noe? Cuéntenos a qué hora se baña. What time do you take a shower, Noemí? Noemí no la escucho. I take a shower at 6 o'clock. Ah, you take a shower at 6 o'clock in the morning. Very good. All right. What about Diana, Carolina? What time do you take a shower, Diana? At 6.30 a.m. At 6.30 a.m. Very good. All right. Cesar, what time do you take a shower? I... 3.30 a.m. You take a shower at what time? 3.30 a.m. All right. 3.30 a.m. At 3.30 a.m. in the morning. Yes. Why, Cesar? Because I... going to work at Escalón. And where do you leave? Armenia, Sonsonate. Oh, my goodness. Ah, Cesar ya me dio sueño. All right. Oh, my. Yo me baño es ahora porque para ir más tranquilo, ¿no? Porque hay otros tarde. Ah, okay. Pro tráfico. All right. Yeah, okay. Y yo tengo una pregunta. Dígame, Cesar. Eh... En la plataforma me fijé que ahí hay como unos exámenes. Sí. Ya se pueden hacer. Sí. De hecho... Ah, pues ya lo hice. Gracias. Muy bien. De hecho, eh... Acuérdense que eso les comenté al principio del curso. En la... Después de la sección 2 está el examen de medio curso. Entonces, ese lo tienen que realizar, ¿verdad? No solo tienen que hacer la sección 2, sino que también tienen que hacer el examen de medio curso. Entonces, por eso es importante que no se vaya atrasando mucho con las tareas, porque lo que pasa es que hoy que le va a tocar no solo la sección 2, sino que también el examen, va a sentir como más cosas que hacer. Y si ha dejado que se le acumule el trabajo, entonces ahí, pues sí, ni modo, ¿verdad? Nos va a tocar el doble. All right. Teacher. Una pregunta. I know it's easy. Yes, dígame. Este, pero se las podemos entregar... Yo me he atrasado en las tareas. Se las podemos entregar mañana temprano. De hecho, sí, Candy, porque yo mañana voy a revisar a eso de las 3 de la tarde, Candy. Entonces, ahí yo reviso a ver quiénes ya están terminando con todo, o quiénes han terminado ya, ¿verdad? Very good, yeah. Very good. Okay. A ver, so estamos hablando de take a shower, por eso César nos dijo que a las 3 y media de la mañana. Oh my goodness, Marvin, what about you? What time do you take a shower, Marvin? I take a shower... At 6 a.m. At 5 a.m.? At 6 a.m. All right, very good. Okay, very nice. Andrés, Giovanni, do you have breakfast? Andrés, do you have breakfast? Yes, teacher. All right. All right. Okay. What time do you have breakfast at? I have breakfast at 7 a.m. All right, very good. Okay, let's see. Ricardo, do you have breakfast in the mornings? Ricardo Carrillo? No? No, no, I do. Okay, all right, very good. Okay, you never do Ricardo, or sometimes you do? Sometimes in the work. Okay, all right, very good. Okay, so, entonces ayer veíamos cómo podemos decir bañarnos, hacer el desayuno, desayunar. All right, se lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan recordar y esto es lo que les compartió ayer. A ver, a ver, tenemos, oops, tenemos este de aquí, all right. Cuando usted se levante en la mañana, usted dice get up, all right. I get up in the morning, all right. Cuando usted abre los ojos es wake up, okay, pero se levantó de la cama y dice, ay, get up. Una cosa, a veces ponemos la alarma a las 5, pero nos levantamos a las 5.20, ¿verdad? Entonces, una cosa es wake up y otra cosa es get up, okay. Take a shower, vimos ayer, brush teeth, all right. Shave, get dressed, es no vestimos. Put on makeup para los que se maquillan, las que se maquillan. Brush hair, comb hair, cualquiera de los dos, o peinar o cepillar el pelo, all right. Make the bed right here, so you make your bed, okay. Have a bath, de hecho no que tengamos tina, pero si en caso, you say you have a bath. Make breakfast, es hacer el desayuno, preparar el desayuno. Have breakfast, es desayunar, all right. Go to work, go to school, go to bed, cuando usted dice, bueno, me voy a ir a la cama ya, y todavía veo o noticias o la tele o no sé qué, y luego you sleep, all right. Entonces, estas son algunas de las cosas que we can do como daily routines. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el presente simple se ocupa con daily routines. Entonces, usted dice, I get up, I don't know, a la hora que usted se levante. I take a shower, all right. Then you say, I brush my teeth, en el caso que se rasure, entonces dice, I shave, all right. Si no, después de brush your teeth, you say, I get dressed, obviamente en el orden que usted lo hace, ¿verdad? You put on makeup, si en caso se peina, si no, no, si arregla su cama o si no la arregla, all right. You make breakfast, en el caso que usted lo prepara, or you say, I have breakfast, okay. Go to work, go to school, go to bed and sleep. Pon esto que está acá, all right. Quiero que me haga así como su daily routine. Entonces, vamos a poner esto en su cuaderno. Necesito que pongamos esto. A ver, solo nos movemos de aquí porque no tengo en medio camino. All right. Vamos a poner acá, my, usted póngalo en su cuaderno, my daily routine, all right. Usted pone my daily routine. Como está hablando de usted, usted va a poner I, por ejemplo, take a shower. At seven, at seven. Si se fija, cuando hablamos de la hora, y eso lo vamos a ver la otra semana, cuando hablamos de hora, ponemos at. Siempre vamos a poner at. La segunda, por decirle I, algo. I, I don't know. I brush my teeth at seven thirty. All right. ¿Y ese at significa que es porque es una hora en específico? Porque es para la hora en general. Así sea siete y cuarto, ocho y media, ocho y cuarenta y cinco, la una, no importa. Siempre es at. Cuando usted va a decir la hora, siempre es at. All right. Independientemente de la hora, ¿verdad? Sí. Thank you. I have breakfast. Desayuno. No sé. Eight fifteen. All right. Entonces, oops, eight fifteen. Lo que quiero es que más o menos usted me haga una rutina diaria que usted realiza. All right. Así, poniendo esas oraciones acá. Si usted almuerza, por ejemplo, y me quiere poner que almuerza, usted dice, I have lunch. I have lunch at twelve, no sé, thirty. ¿Ok? Por decirle algo. Entonces, necesito que me haga, ponga my daily routine en su cuaderno y escríbame un par de cosas de las que usted realiza en su día. Puede ser que no lo haga todos los días, voy. Pero sí que son cosas que usted casi que hace diario. Dígame. Este, ¿y cómo se diferencia la AM de PM? Usted le pone AM. AM. Ajá. AM PM. Ah, ok. O usted, si usted gusta, Irving, puede poner, I take, oops, perdón, I take a shower at seven in the morning. Y ahí, obviamente, nos estamos asegurando que es en la mañana. Oh, in the afternoon. In the afternoon. Pero ojo, cuando hablamos, y eso lo va a ver después, cuando habla después de la noche, por ejemplo, usted dice, I go to bed. Yo me voy a dormir, I go to bed at eleven thirty at night. El night siempre lo va a poner con at. No así en la mañana y no así en la tarde. In the morning, in the afternoon. Pero no me va a decir, I go to bed at eleven thirty in the night. Eso es en español, en la noche. Alright. So, ¿por qué decimos at night? Night es una de las excepciones cuando hablamos de tiempo o de espacios de tiempo. Siempre vamos a decir, in the morning, in the afternoon. Pero night voy a decir at night. Eso es por si usted lo quiere especificar, ¿verdad? El tiempo, el momento del día. Ok. Hagamos eso. No nos vamos a ir todavía a los grupos. Ponga my daily routine. Y después vamos a compartir algunas, ¿ok? ¿Entendemos lo que vamos a hacer? Yes. ¿Necesitan ver esta que está aquí? Yes. ¿Ya? ¿Se lo hago más grande? Yes. Ok, muy bien. Sí. Ok. Uy, no sé dónde ponerlo. Alright, a ver. Yo estoy aquí. Me avisan cuando vayan terminando. ¿Sí, Char? ¿Y con todas esas las vamos a hacer? ¿Sí, Char? Usted elige las que necesita. Ah, ok. Me avisan cuando termine. Oye. Ok. Alright. ¿Tiene que ser corto o largo? Uy, ¿cómo me quedo? Perdón, dígame. ¿Tiene que ser corto o largo? ¿Las oraciones o cuántas? La rutina. Es que ya. Las actividades que usted más haga. Decir que ya puse way up, get up, take a shower. I get to dress. I make breakfast. Trate de ponerle como la hora que usted lo hace, en el momento del día que usted lo hace. Alright. No, sí. Sí, la hora ya todos tienen hora. Solamente le digo que si sigo, continúo hasta donde pueda terminar o... Sí, César, si gustan, sí, usted, escribe ahí todo lo que hace. Vaya. Sí, yo escribí bien. Thank you. Bueno. Así es. Así es, trabajando. Gracias. 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 Mi rutina diaria usando así como ah Buenas tardes. Gracias. 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 Hello, teacher. Mm-hmm. Pero es el comienzo que no lo quería por su pantalla, no veo. Yes, Candy, tell me. Hello. No. No. Dígame, Candy. ¿Este teacher me puede poner la pantalla que no pude copiarlo? Por favor. Por favor, please. Pero no lo está viendo, Candy. ¿Lo logro ver? No, no lo logro ver. Ahí está. No logro verlo yo. Tengo la pantalla. Allí busqué una pantallita blanca. Mm-hmm. Ok. Candy, pero lo estoy compartiendo ahorita. Ah, vaya. Bien. Ahorita, espérame, se lo voy a volver a poner. No sé si me abre la espalda. Le dice que tiene que ser bueno para la espalda. Gracias, May. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. De todos modos no lo voy a poder ver. ¿Para todo eso? Para todos me lo mandaré. ¿Para todo eso? 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. All right. All right, guys. Are you finished? ¿Puedo decirlo? ¿Candita? ¿Candy? ¿Candy? Hola, teacher. Hola. Sí, ya estuvo, teacher. Thank you. You're welcome. Alright, very good. Ok, so let's see Werner. ¿Qué es su daily routine? Me vale. Me vale. I get up. Ajá. Werner, Werner. I get out. I am. Ajá. I tape a shower at 6.10. Ok, very good. I make breakfast for my family. All right. Ok. I go work at 1 p.m. Ok. I'll go finish to work at 6 p.m. All right, very good. All right, very good. Diana, what about your daily routine? Candy, si gusta, ponga su micrófono en silencio. Para que podamos oyer a los demás compañeros. Candita, please. All right, Diana. Diana, ajá, Diana. Diana. I get up at 6 in the morning. Ok. I take a shower at 6.15. Ok. I get dressed in food of bacon. Ok. And I make breakfast at 6.45. Ok. And finally, I work to my work at 7.10. At 7? 7.30? 7. No, 7. Oh, 7. Ok. And I work at 7.10. Ok, very nice. Very good. Thank you, Diana. Marcos, ajá, Marcos. Marcos, porque entró tarde. Me afligió. Yo dije, no va a entrar Marcos. ¿Qué va a pasar ahora? A ver, Marcos. Sí, sí, le escucho. Ok. I get up at 6 in the morning. I take a shower at 8.00. Ok. And I... I see the work plan at 9.00. And I go to work at 10.00. Ok. Alright. Eso es lo que... Eso es lo que tiene. Excelente. Very good. César, a ver, César. Que sigue escribiendo, César. Excelente. Ajá, César. What else do you have? What's your daily routine? Ok. My daily routine is... I wake up at 3.20 a.m. I wake up at 3.30 a.m. I wake up at 3.30 a.m. I take a shower at 3.35 a.m. I wake up at 3.40. Right. I wake up at 3.50. Ok. I wake up at 6.00 a.m. Wow. I wake up at 6.00. I wake up at 6.00. 15 I have lunch at 12 Yes, 12 Okay No, 12 I go to home at 4 p.m. I come home I come home I come home I come home at 6 p.m. I make dinner at 6 p.m. I have dinner at 6 p.m. Okay 5 p.m. I do my homework and review the class at 7 p.m. Excellent, Cesar Very good I study English 8 p.m. Excellent, Cesar Very nice Very good Okay, one more One more ¿Quién me lo va a decir? Su daily routine Werner Ya lo dijo Werner Ah Yo quería Que no lo escuché Que no lo escuché No, no lo escuché No, no lo escuché Estaba concentrada en lo que estaba pidiendo Ok Alguien más ¿Alguien más? Sí, Irving, gracias. Ok, y entonces Cecilia y Amilet. Muy bien. I had 5.15 en la mañana. I took a shower at 6.00 en la mañana. Ok. I brushed it at 6.10 en la mañana. I had dresses at 6.55 en la mañana. I pulled out my coat at 6.40 in the morning. I brushed hair at 6.45 in the morning. I got to work at 6.15 in the morning. Ok. I had breakfast at 7.15 in the morning. Alright. Ok, very good. Excellent. Alright, very good. Ok, so those are the daily routines. Ok, cuando acuérdense que daily routines puede ser actividades fuera de su trabajo o a veces realizamos daily routines in the work, ¿verdad? in our jobs, por ejemplo, revisar correos, mandar correos, no sé, organizar eventos, organizar reuniones, hacer el plan para el entrenamiento, qué sé yo. Tenemos un daily routine en el trabajo como en nuestra vida cotidiana, alright. Para ambos casos siempre vamos a usar el presente simple. Alright, yes. Do you understand that? ¿Ya? Ok. Ayer nos quedó nos quedó pendiente el ejercicio de las letritas rojas. ¿Se recuerdan las letras rojas? Que habían errores por ahí. ¿Ya? Lo lograron hacer. De hecho, no quedó como tarea porque no les dejo tarea aparte de la tarea de la plataforma pero igual si lo podían hacer era very nice. No sé si lo lograron hacer o no lo hicieron. Yes. Noemí, si lo hicieron. Yes, I do. Oh, very good. All right. ¿Alguien más que lo haya hecho? Francisco, yes? Wow, Francisco, very nice. Diana, you did too. Irving, ¿no? Irving, yes or no? Yes. Wow, very good. Azucena, did you finish? Yes. All right, okay. Entonces pongámoslo acá y lo vamos a revisar. A ver de verdad cómo nos fue con eso. ¿Por qué me dijo? Vamos a bajar lejos. ¿Vale? So here we have guys. Number one, a ver, alguien tiene el micrófono abierto, solo recuérdese de apagarlo siempre cuando haya como interferencia ahí por su casa, okay? Very good. number one. Number one, do he like basketball? A ver, um, Diana, what is the mistake? Oh, no, I mistake caí. sí, yo la tengo como, does he like basketball? Does he like basketball? Very good. Does, porque es tercera persona, singular. All right, yes, pregunta, does he like basketball? Very good. Number two, a ver, no sé quién la ha hecho, a ver, Irving, a Jairving. Number two, I like eating pizza. Very good, I like eating pizza, no es en likes, ¿verdad? Porque ya es primera persona, I like, very good. Yes. Tenía una pregunta en esa, como el verbo está en acción y como es presente simple, eating no sería eat. Lo que pasa es que ese es gerundio, no es verbo. Ah, ya. Ajá, very good. El verbo principal en ese caso es like. Ah, ajá. All right? Very good. Ok, she do her homework on the service bus. Ajá, ¿quién me hace la tercera? She does her homework on the service bus. No me pruebo la pronunciación mucho este teacher. No, pero va muy bien. She does her homework on the service bus. Yes, very nice. A ver, the film finishes at eight. Esa, a ver, ¿quién me hace esa? Bueno, llevamos un palo también. The film finishes at eight. No, amor. Ok, ¿cómo resolvemos esa? The film finishes finish. Dígamelo otra vez. La pasemos donde la caja pone la masa de ella. Tenemos un micrófono abierto. No se nos olvide cerrar los micrófonos. Ajá. Number four de la film. A ver, ¿quién la tiene hecha ya? ¿o dónde ve el error? Finish. En la de finish. Ajá, ¿cómo sería entonces? What's the spelling? The film finish at eight. No le voy a poner la S, ¿no? The film finishes at eight. Very good, finishes, all right? Se elimina la S. No se le elimina la S, se le agrega la E y la S, porque es una película. se elimina pero eso le iba a decir, se pone eso. Exacto, Marcos, sí, porque es una película, ¿verdad? The film finishes. Very good, Marcos, nice. A ver, my friends goes on holiday next week, is that okay? It's okay. No. El verbo go. My friends go. Go, yes. Excellent, porque tenemos friends, ¿verdad? Friends es plural. Excellent, all right, so it has to be go. All right, let's see. She carries her little sister to the car in the morning. Carries. That's right, carries, right? Very good, nice. Okay, Nicole Kidman act in a lot of films. very good. Nicole Kidman acts in a lot of films. Very good. We plays in the garden at break. We play in the garden at break. S. No S, right? Because it's we. Very good, guys, nice. Our teacher talks very clearly. Our teacher talks very clear, clearly. Clearly, clearly, it's okay. Clearly. Our teacher talks, con S, is a talk. Yes. Very good, guys. Me alegra que lo hayan hecho y que lo estén entendiendo. ¿Entendieron de verdad el ejercicio? Yes? Van viendo el error. ¿Encuentran los errores ahí de verdad? Yes. Yo tuve una pequeña duda, teacher. A ver, Irving, dígame. Cuando me confundí fue en la oración 4. A ver, permítanme, pongo la 4 porque no la recuerdo. A ver, The Film Finish. The Film Finish, esta de acá, Irving. Sí, lo que pasa es que yo pensé que el verbo era filmar. Ah, no, no, no. The Film es como cuando nosotros decimos el film, ¿verdad? O la película. Y pensé que, ajá, por eso fue la confusión porque pensé que eso era verbo. porque me hace quita decir mar. Ajá. Ok. No, pero en este caso era finish, el verbo. Muy bien, very good. Entonces ahí con es, ¿verdad? Yes, dígame. ¿Cuál es la traducción de la número 2? ¿La número 2? Sí. I like eating pizza sin la S, like. pizza. Pero en español ¿cómo sería? ¿Me gusta comer pizza? Ok. A mí me gusta comer pizza. Ajá. En el caso de la segunda oración, ¿cuál sería la diferencia en decir I like eating pizza y decir I like to eat pizza? Es lo mismo, solo que uno ocupa un gerundio que es eating y en el otro ocupa el infinitivo que es to eat. ¿Y la diferencia en cuanto a traducción? Ninguna. Ok, gracias. Lo que pasa es que a veces el gerundio la gente lo traduce como andoendo, ¿no? Pero no como gerundio. Como verbo en presente continuo, sí. Lo traducimos como comiendo. En este caso es gerundio y está actuando como un nombre. Entonces, me gusta comer pizza. Ajá. Muy bien. Y dígame, ¿alguien más tenía ahí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta siempre con la dos. Igual no la entendí. Este, si hubiésemos dejado I like eating pizza, hubiese estado mal entonces. Sí, lo que pasa es que eso todavía falta que lo veamos, pero hay verbos en inglés como like, por ejemplo, que acepta la siguiente palabra que sea gerundio o que sea infinitivo. Usted puede decir I like to listen to music o I like listening to music. Al final está diciendo lo mismo, me gusta escuchar música. No decimos me gusta escuchando música, no tiene sentido. entonces, igual que en el eating, está actuando como gerundio, no como verbo. El gerundio puede actuar como nombre, como sujeto o como objeto de la oración. En este caso, está actuando como un nombre, comer. Entonces, el verbo principal es este, Diana. I like. ¿Verdad? El segundo verbo no va a llevar cambio porque de hecho no es verbo, es gerundio. ¿Ok? Ok. Alright, very good. Si la segunda está como un poco así confusing. Very good. Ok. Any other idea, any other questions? No, no. No more. No more questions. Alright, very good. Ok, very good. Let's continue here then. Si hicimos la tarea, bueno, no era tarea, pero hicimos eso, está muy bien. Solo déjenme, voy a traer el manual. Si tiene su manual a la mano, sáquelo o si lo tiene en versión digital, ábralo para que lo podamos trabajar ahorita. Ok, ¿sabe qué? Antes de pasar a esto, se lo vamos a recordar los días de la semana para que podamos pronunciarlos bien. A ver, comparto esto acá, esto es un manual. Ok, tenemos aquí, Kathy's daily routine. Esta, esta es la semana completa, ok. Para decir, este primer día de la semana decimos Monday, no me va a decir Monday, no es Monday, es Monday. Alright. Luego tenemos Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ok, a ver, Noemi, regáleme los días, los days of the week, Noe, please. Monday, 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 Wednesday, Wednesday, very good, Noemi, Wednesday. La D es muda, muy bien, ajá. Thursday, yes, Friday, Saturday, ajá. Noe, sí, Sunday, es que no la escuché. Ah, Excelente, Noe, muy bien, Noemi, como lo hizo súper bien, escoja otro compañero, porfa. Ah, ella, Diana. Ajá. ¿Sería Monday? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Excellent. Saturday, and Sunday. Very good. All right, very good pronunciation. Another one. Escoja otro compañero, compañera. Marcos. Ok, Marcos. Ajá, very good, Marcos. Yay. Ok, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, very good. Tuesday, Yes. Friday, ajá, Saturday, Sunday. Right, very good. Ok, very nice. Escojame alguien más. Vamos a poner a Werner. Ok, Werner. Monday, Tuesday, Wednesday, ajá, Tuesday, free day, Saturday, Sunday. Ok, repítame este, Werner. Friday. Friday, very good, Friday, very good. One more, Werner, can you choose someone else? Una vez más? No, 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 que me escoja otro compañero, por favor. Ah, de otros compañeros, bueno, Juan Francisco. All right, Juan Francisco, very good. ¿Usted? 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 Friday, Saturday, Sunday. Excellent, Juan Francisco, very nice, thank you. All right, very good. ¿Alguien que lo quiere decir voluntariamente? Yo, teacher, quiero aprender. Very good, Candy, Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, no sé si, Friday, Saturday, Sunday. All right, very good. A ver, Candy, este de aquí, Friday. Friday. Friday, okay. Friday, very good. Sunday. Ajá, Candy, Sunday. Sunday. Very good. Okay, a ver, a veces nos cuesta el Tuesday con el Thursday, y eso no solo para Candy, es para todos, ¿verdad? Tuesday, este es con T, y este es Thursday, como con Z, zapato, Thursday. All right. ¿Cuál es el Wednesday? ¿Cuál? Del miércoles. Wednesday, la D es muda. Ah, okay. No sé, ¿cuál? Wednesday. All right. It's Wednesday. No, Wednesday. Wednesday, okay. Okay, very good. ¿Alguien más? Yes, okay. Okay. Wednesday. Yes, Wednesday. Friday, Saturday, Sunday. Excellent. Very good. Nice. All right. Very good. Okay. Entonces, seguimos aquí con esto que tenemos que hacer. A ver, solo déjenme ver una cosa aquí. Ese lo terminamos ayer, ¿verdad? Yes. Yes, right? Okay. Yes, we did. Very good. Okay. A ver, vamos a hacer lo siguiente acá. Uy, me pasé mucho. Pero eso que me quedó de tarea, o lo hicimos acá. Ya lo vamos a revisar, pero quiero que terminemos esto primero antes de tomar la segunda asistencia y poderlos mandar a sus breaks, a breakout rooms. Activities I do. Ya hicieron ustedes las actividades que hacen como rutina diaria, pero hoy quiero que piensen en las activities que hago en el trabajo. All right. Entonces, aquí me va a escribir lo que usted hace, no solo los lunes, ayer hicimos los lunes, sino que lo que yo hago en general, pueda ser miércoles, pueda ser sábado, pueda ser martes, pueda ser jueves, no importa. Cinco actividades que usted dice, bueno, esto es lo que independientemente del día, yo tengo que hacer, ¿ok? o yo hago. Entonces, por ejemplo, usted puede poner, I, si usted organiza su agenda, usted puede poner, I, 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 I organize my agenda for the week. All right. Ese sería mi número uno. Luego pienso en mi número dos, number three, number four, and number five. ¿Ok? Trabajamos aquí a las nueve, antes de las nueve paramos para revisar y compartir lo que tienen ahí y luego tomamos asistencia y empezamos a trabajar en grupos, ¿ok? ¿Tienen sus manuales o quiere que les deje compartiendo en la pantalla? Ok, yo aquí la dejo. All right, very good. All right. All right. All right. All right. All right. Gracias. 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 ¡Ay, Doc! ¡Ay, Mario! ¡ preview! Hello. Elaborar, ¿cómo se escribe? Elaborate, elaborate, o make, cualquiera de las dos. Ok, thank you. Teacher. Hello. Hi, César. Me estoy complicando un poco porque tenemos que poner lo que hacemos en el trabajo. O la rutina que se hace en la casa. ¿Qué pongo? Porque en el trabajo me salen complicadas las palabras porque como yo me encargo de limpieza de las canchas, material de estudio de física y educación física, no sé cómo poner las buenas palabras. La idea es tratar de poner… O mejor dicho, varias. Ok, la idea es tratar de poner las cosas que usted realiza dentro del trabajo. But if it's very difficult, César, you can do, like, you can write other stuff, ok? Ok. Entonces, puedo poner, I clean my son. ¿Cómo se escribe zona? You clean your zone, or you, yeah, you clean your working area. Entonces, está bien, I clean my son. I clean my working area. My working area. Mario, ¿me escucha, Mario? Mario. Mario, Mario. ¿Me escuchan los demás? Sí. Sí. Mario, no me escucha, háblenle a Mario, tal vez le escucha a ustedes. Mario, Mario, Marito. Are you there? Yeah, Mario, are you there? Mario, ¿qué le pasó a Mario hoy? Mario se durmió. Oh, no, Mario. Despertando a Mario. All right, very good. Okay, veamos entonces, let me see. Irving, can you tell me your activities that you do, please, in your work? Okay. I clean my office. Okay. Two, I organize impressions. Oh, you organize the, okay, the printing, yeah? Three, I change ink of machines. Okay. Four, I fix system of computer. All right, okay. Finish. Very good, thank you. All right, let me see. Noemi, aha, Noemi, what do you do? I write email for the week. I clean my desk, my computer. Okay. I really say call for the telephone. Ah, I make, I make, realizar. See? Okay, I make. I make. I make, yeah, I make, yes. I make. I organize, organize. I organize. Hello, teacher, sorry for the hour. That's okay, Marito, le estábamos hablando todos y no nos oía, Mario. ¿Mande? Todos le estábamos hablando ahorita que entró así, Mario, Mario, no se escucha. Mario, Mario, y nada. Igual tenía hasta cosas sin volumen. Okay, very good. Okay, that's okay, Mario. Bienvenido a clase, no se preocupe. A ver, Noemi, la pronunciación es organize. I organize my work for the week. I elaborar, elaborate. I elaborate. I elaborate programs as the students. I elaborate leads as the students. Okay, very good. All right, thank you. Marvin Ismael, Marvin, tell us your things. I work in the cell all the time. I order papers. Okay. I take a break. I answer phone calls. Okay, phone calls, yes. I open my desk. Okay. Very good. Thank you, Marvin. Very nice. Alba, what do you do, Alba? Alba, what do you do, Alba? Perdón, teacher, voy en tránsito. Ah, okay, Arvita, no se preocupe. A ver, Ricardo, what do you do, Ricardo? Thank you. I organize the work of the design area. Okay. I check the arts. I make the quote. Okay. I request the purchase of raw material. Okay. And check the mail. Very nice. Thank you. All right, very good. Augusto, Augusto. Okay. I work in the check. This is expedient. Okay. I elaborate my agenda. All right. Yes, your agenda. Very good, Augusto. I'm keeping the different areas. All right. Okay, very good. I'm keeping the different areas. I'm keeping the different areas. All right, okay, very nice. Very good, okay. Let's see, Ruben, what about you? I start the work at 7, 6 a.m. I demarc the card of my co-workers. Okay. Lead, extra, seguro, social, mansion, whatever you want. All right. All right. It's very complicated. All right, Ruben, okay. I attend the supply. 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 I check my... I check every truck when I go to... When you go out. All right. Very good. Okay. Very good, Ruben. Thank you. All right, guys. Vamos a tomar la asistencia de ahorita. All right? Para seguir acá. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Present teacher. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. Very good. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Very good. Próspero Augusto de la... No, 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 Marvin. Marvin, Ismael Cruz González. Sorry, Marvin. Present teacher. Próspero Augusto de la Reyes. La Romero. All right. Very good. José Tomás Escalante Vázquez. Dios mío, what's that? En radio por ahí. All right. José Armando Hernández Luna. No. Ruben Darío Vega Gómez. I'm here. All right. Diana Carolina Doñán Flamenco. Listen. All right. Ricardo. Antonio Carrió Campo. Thank you. Cecilia Yamilet. Yes. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present teacher. Thank you. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Alba Noemí Cortés de González. Aquí voy. Thank you, Almita. Very nice. Juan Francisco Hernández González. Present teacher. Yes. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Thank you, Marcos. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Mario, Mario. Here. I am here. Thank you. Noemí Alicia Estrada Valle. Present teacher. Present. Yes. Thank you. I was telling you to see if we had the same number, but yes, thank you. Sorry. All right. Very good, guys. Let's continue here. Veamos. Entonces, vamos a seguir con esto de acá. Vamos a ver esta página siempre cuando estábamos, uy, perdón. Cuando estamos aquí. Vamos a irnos a los grupos y eso es lo que van a hacer. Juntos, por ejemplo, estoy trabajando con Diana. La primera actividad que quiero que hagan, nomás entren a su grupo, es leer la conversación que ayer se leyó para propósitos de práctica. All right. Necesito que la lean y que entiendan la conversación. La segunda actividad es que, basada en la conversación de acá, van a llenar esta información sobre la rutina diaria de Kathy. Dentro de la conversación hablan de qué hacen los Mondays, los Tuesdays y todo el resto de la semana. Entonces, eso van a hacer ahorita. Van a leer la conversación. Cuando yo entre a los grupos, quiero escucharlos leyendo. All right. Y luego llenando esto de aquí. Página 21. ¿Ok? ¿Tienen el libro? ¿Tienen el manual? ¿O le van a tomar foto a esto? Ok. Very good. All right. Entonces, vámonos a los grupos entonces. There we go, guys. Let's go. Do the groups. 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 Gracias. Gracias. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges a meeting. She's a pussy, and on weekends. On weekends. On weekends. Ok. Teacher, perdón. Perdón, Díaz. No, está bien. Le va a preguntar las palabras que no sabemos. Unas palabras que a mí en lo personal me cuesta pronunciarlas. Dígame, sí. Y hay otra palabra. Perdón, Marcos. Yo quería preguntarle una de esas. Busi. Bici. Bici. Ocupada. Bici. Ocupado. Bici. ¿Cómo se pronuncia ese? Bici. Sí. Como bicicleta. Ajá. Sólo que quite la bicleta. Sí. Ok. Y otra que. ¿Cuál era? en el segundo no, en el cuarto párrafo en la segunda línea al principio is very think, es eso everything eso es everything dígame la palabra otra vez después de sketchure is very thin así is very tight tight is very tight, es como bien apretado el horario de ella y esta la que estaba abajo donde dice Cindy de Psalms in May to the book bookkeeping lo último que nos alcanzó a a escuchar esta palabra, bueno, está como compuesta bookkeeping, ¿cómo lo pronuncia eso? bookkeeper bookkeeper ah después de eso está una palabra en negrita que dice arranges arranges, arregla arregla o organiza reuniones arranges 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 arranges, dijo verdad yes, very good yeah arranges ok ok, seguimos repasando Dianita ok, si quieres soy Cindy ok, voy a estar por si me necesitan ok, Cindy ah, es la segunda inicio yo entonces good morning good morning Cindy how are you fine I have many things to do this week week but Kathy is very busy really? what is Kathy? the new secretary the new secretary her schedule is very very tight on Monday she makes many phone calls later she writes reports about the production and what use the she though oh and what does she who they other days and on Wednesday she she sends some emails to the bookkeeper and on Friday she arranges meetings arranges 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 perdón arranges yes arranges very good Diana very good Diana she is busy on the weekend weekends ok lo decimos otra vez porque si si tenemos que repasar porque al menos va ah pues soy ya tápese los oídos teacher no voy a hacer que usted tápese los oídos ahí alright solo acuérdense que tienen que hacer lo de los cuadritos verdad escribir lo que ella hace ustedes repasen aquí estamos bien ok bueno seguimos repasando empezamos a sacar Diana y después nos quedamos repasando por si si quiere llenamos los cuadritos y después repasamos ok dice que es las rutinas de Katy verdad exacto ok en Monday ella que dice que ver Monday she makes many calls ella hace muchas llamadas por teléfono yo si lo interpreto donde ah varias llamadas muchas llamadas por teléfono ok ponemos eso entonces es el lunes verdad si es el lunes correcto y ahí tendríamos que poner crear una oración teacher o ponerlo el cuadro déjeme recordarme el cuadro por ejemplo dice en las instrucciones dice uy Dios mío es que mi mouse está medio loco dice complete el cuadro con la información de Katy verdad entonces por ejemplo Monday que hace Katy si encuentran algo que ella hace el Monday entonces pongan Katy por decirle algo checks her email alright como están hablando de tercera persona el verbo tiene que ir con S verdad estamos hablando de Katy siempre entonces en este caso le vamos a poner eso ok entonces sería solo sería she makes many phone calls sí sí ok sí she makes phone luego hace reportes de producción pero pero eso eso creo que ya luego después ella writes reports about pollution y qué hace ella los otros días y empieza con miércoles verdad sí miércoles para mí que los reportes de producción los hace martes sí sí ok sí está bien entonces podríamos decirle en vez de decir sí pongamos Katy así como dice la ticha aunque podríamos poner bueno sí aunque el lunes podríamos poner Katy y de ahí podríamos dejar sí solo hablar de ella excelente excelente o como sea lo podemos dejar solo para mí que tiene más sentido así como se dice los miércoles espérame ponelo del martes ah ok el martes ok los reportes esto ¿qué es sobre reportes sobre la producción sobre la producción y lo bueno ok 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 ella envía bueno los e-mail ¿verdad? exacto a los bookkeeper no sé qué es eso ni yo nos cuesta pronunciarlo entonces sería she sends envía los e-mails exacto she sends some e-mails e-mails bueno me quiero saber qué es quiero saber qué es eso ok ok porque no sé qué es para la no sé ajá nunca la he escuchado ni yo yo menos ah contables o saqué contadores o saqué contadores es como un asistente y entonces a los contadores es bookkeeper entonces sí contadores bueno a mí la traducción me sale como contadores ok ahora habría que verlo ya en la hora bueno si se hace una toda la conversación sí ya para darle sentido ajá jueves jueves no hace nada supuestamente hasta el viernes y en friday she arranged meeting ok entonces sí sí aranches aranches meeting meeting cuatro días ok sobre dos personas sobre y sábado y domingo no hace nada no aquí dice sí ajá solo eso dice ella pasa como atareada ocupada en la semana en la semana pues ni tanto porque tiene descansos jueves y sábado así que no están ocupadas bueno déjame entonces seguimos practicando sí porque bueno eh es cindy ok está bien ah oye ya ya no no mira vamos a hacer lo de los dos Marcos and Diana finish right lograron terminar ya estoy chido la semana si solo queremos seguir terminando con la pronunciación all right ok si gustan un minutito lo han terminado para regresar al grupo principal y verlo de las siguientes páginas del libro ok 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 good morning cindy who are you who are you I have many I have many team to do this week by Kathy is by boost busy 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 it's very busy busy ok really who is Kathy the new secretary here schedule yes very good Marcos nice this is very very taint on monday she make many food drives on car later she write a report about the production and what does she do the other days on wednesday she send some she send some email to the bootkeeper and on friday she arranges meeting she is so busy and on weekends and on weekends ok good morning cindy how are you fine i have many things to do to do this week but Kathy is very busy really what is Kathy what is Kathy who is Kathy what is Kathy the new secretary here schedule is very tight on Monday she makes many phone calls later she writes reports about the production and what use she do the other day on Wednesday she sends some emails to the bookkeeper and on Friday she arranges meetings meetings she is busy on weekends meetings perdón 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 ¿cómo? she is busy on weekends 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 there vamos Marcos yo lo estoy oyendo yo lo estoy oyendo y ustedes vamos ahí vamos bien esto acuérdense que es despacio ¿verdad? pero vamos bien busy schedules that's very good pronunciation ok very good Marcos nice ok regresamos entonces para revisar los ejercicios acá ok 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 alright Noemi what does she do on Monday Noemi what does Kathy do on Monday hola hello teacher perdón su mate Noemi Noemi yes yes she make many phone call letter she writes reports about the production excellent very good ok what about Tuesday Andres Giovanni on Tuesday no contamos ninguna tira ok very good so she doesn't do anything what about Wednesday Andres on Wednesday she sends some emails to the bookkeeper ah all right very good ok Mario what about any activities on Thursday Mario no activities no activities on Thursday no all right what about ok no activities all right what about Fridays no activities on Fridays yes what does she do Irving Friday she arranges meetings she arranges meetings excellent she arranges meetings what about Saturday and Sunday no nothing no activities nothing all right no activities very good ok let's continue here with our books siempre con los manuales ok just give me a second here muevo esto acá vámonos a la página página 23 all right let's do let's work on page 23 igual es acá dice Oneida chicas and Nelly Pineda do quiere decir que lo hace don't quiere decir que no lo hace Ricardo Mata dice do y Max Pinto dice don't ok en este caso Max no hace las cosas y Ricardo Mata en este caso sí hace las cosas ok entonces vamos a trabajar en lo siguiente acá vamos a trabajar de acuerdo a esta información que está aquí vamos a hacer estas preguntas las vamos a contestar alright usted por ejemplo do Oneida and Nelly work with softwares ok si la respuesta es sí usted va a poner yes they do ok si la respuesta esta es no va a poner no they don't estas que están acá son preguntas de yes no questions ok ahora va a terminar esta y se va a venir a esta de acá va a ver el cuadro que está aquí que dice how to use yes no questions in simple present esto ya lo vimos do I get up early y la respuesta es yes I do no I don't y así sucesivamente con todos los pronombres en affirmative and negative acá tienen que hacer la pregunta aquí con esta información que está abajo usted tiene que hacer la pregunta que corresponde acá y si aquí dice yes usted termine la con yes yes you do yes I do dependiendo del sujeto en cuestión y así hasta las 5 ok entonces ahí tendríamos que el auxiliar porque es la pregunta sí exactamente exacto muy bien y bien aquí no se lo hemos dado pero como usted ya sabe que es pregunta dice aquí va un auxiliar cuál usted decide si es du o es das y luego contesta aquí entonces vamos a trabajar siempre en los grupos en la página 23 and page 24 ok 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 vamos entonces candy la voy a intentar agregar al grupo candy porque no sé siempre tenemos problema ahí con el grupo oye yes teacher ok no se preocupen dígame candy disculpe porque me estaba preguntando y no la pude escuchar hasta que ella le preguntó a la otra compañera no no se preocupe tranquila albita ya entró alba sabe que vamos a hacer alba y candy quédense trabajando ustedes dos aquí en este grupo ok para que no esté sola ni candy ni alba verdad ok thank you hello 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 Gracias. Gracias. Y en la de Ricardo, de Jureka, a Max. ¿Marvin me llamaba? Sí, Tucher. Dígame. Es que, pues, según lo que entendí, vamos a responder si lo hacen o no lo hacen, ¿verdad? Ajá. O sea, tienen que revisar lo que está donde dice do y don't. Lean toda la información, de hecho, y luego ya con la información, cuando la hayan leído, pueden ya contestar. Gracias. En el caso de Tucher, de que una sí lo hace y la otra no, ¿cómo complementar la manera de esto? Ahorita veo. Por ejemplo, ¿do Oneida and Nelly work with software? Oneida and Nelly, ¿verdad? Ve acá, por ejemplo, aquí dice, Oneida, ¿qué hace? I create software, repair computers, install antivirus. En este caso, uno lo hace y la otra no. Entonces, se puede poner, por ejemplo, Oneida creates software, but Nelly doesn't. O pone de una vez, they don't, porque ambas no lo hacen, sino que solo una. Ah, perfecto. Ah, ok. 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 Very good. Yes. All right. Bueno. Bueno. They put on. Oneida. Sí, ponemos. Entonces, la primera vez. Ah, sí. Oneida. 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 Oneida create software. Oneida crea software. Ok. But. La otra cosa es. But Nelly. Dasen. 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 Lo mismo sería con los, con todos, quizás sería igual, ¿verdad? Hay que ir viendo, por lo menos el dos es igual. Oneida, Nelly, es el antivirus. Es el. No hay. Hola. Está ahí Marvin. Sí, sí, aquí estoy. Solo estoy buscando. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Oneida create software. But. Nelly, ¿dasen qué? Dasen. Solo dasen. Solo dasen. Ahí. No. No. La dos dice si Oneida y Nelly venden antivirus. Mire. Pero en esta, en la, en la, en la, en la dos. Ajá. Ahí le vamos a poner que las dos no lo hacen. Ajá. Te y, te y dasen. Porque ahí dice que, que, que venden un antivirus y, y Oneida solo instala. Lo creyendo, instala, ajá. Ajá. Entonces ahí sería que ambas no lo hacen, ¿verdad? Ajá, te y dasen. Te y dasen. La tres sería Ricardo y Max, y Max, ¿qué? Obtienen dinero de las ventas. Ricardo, sí. Max, ¿no? No. 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 Hola. 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 Dice... Dice, Ricardo y Max obtienen dinero en la venta, dice. Ninguno de los dos, ninguno de los dos. En la dos, en la tres. En la tres, ajá. Porque dice que Ricardo mata, escribe reportes, compra nuevos... No sé qué... Mercadería, nueva mercadería. Nueva mercadería. Y le da seguimiento a las compras. Y Max no recibe dinero de compras y decide qué va a comprar. ¿Ustedes hacen ninguno de los dos? No. Es que lo ponen bien confuso. Ajá. Que una palabra le puede cambiar. ¿Cómo le puso la número dos? Eh... They bot... Don... They? They bot... Don... Ellas no lo hacen. Ok. O Dacen. O Dacen. O Dacen. No, Don... Don es... Don es, ¿verdad? 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 Sí, por eso. La número cuatro. La número cuatro. Eh... Ricardo. 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 Y Max escriben reports. Ricardo. Sí. Sí. Ricardo. Sí. Ricardo. Why reports? Why reports? Right. Reports. Bad. Max. ¿Esto sí estás? Eh... Dos son siempre. Ajá. Y la número... Es que hay dos cuatro. Ja, ja. La otra. Donde dice Ricardo y Max repaí el computer. No, ninguno de los dos. No. 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 Aquí. They... They don't... They don't. When they train-ate in they instalan programas... Solo una. No... Ni instalan programas. Ni instalan antivirus. Antivirus, eh... Igual, they... They don't... Ya van a ser las 10 La de la siguiente página Aquí vamos a seguir La de la siguiente página Es cierto Dejo que formularamos la oración La pregunta O sea, en el ejercicio ya está abajo Pues con eso vamos a utilizar Para hacer la pregunta Si es negativo Vamos a hacer así Si no, pues vamos a contestar De acuerdo, es la pregunta No sé si me entiende o me sé explicar Pero la cosa es que no me va a entender Tampoco si no ve lo que ella es la tarea La cosa es que mejor Es de Es de hablar con ella Para que nos diga Porque yo ni la pude copiar Y aquí vamos a estar a cero Vamos a ver Quiero ver Y que no me sale Donde dice pedir ayuda En el celular Y yo no puedo mover este teléfono Porque si no me salgo Aquí hay el enlace Y ya no me cuesta Y como no es mío No lo puedo tocar Después voy a estar yendo otra vez A despertarla Vamos a ver Teacher Si no escucha Ayuda Teacher Y ya le estuve llamando yo Hello teacher No nos conteste ¿Y cómo hacemos aquí usted? Candy Tell me what happened Excuse me teacher Excuse me ¿Ahorita sigue manejando Alba? No ahorita Pero no sé qué vamos a hacer Es que yo le estoy explicando Teacher a la compañera Ah vaya Alba Están en esta página de aquí En esta página Página 23 Tienen que leer Toda esta información Que está en los cuadros Y con esta información Alba Y Candy Tienen que contestar Estas preguntas Ya sea con yes O ya sea con no Dependiendo El tipo de respuesta Por lo que está aquí arriba Ok Entonces lo primero Que tienen que hacer Alba y Candy Es leer esto Ajá Sí Es que lo está diciendo La compañera Como yo no he tenido el manual Porque no la he imprimido ¿Verdad? Ok Bueno he sido atendida Y excuse me Entonces Lo voy a obtener Hasta el lunes ya Y voy a repasar Pero Entonces no pude trabajar Porque como no lo tenía A la mano Y no le pude decir a ella Realmente cuál página era Ah vaya Ok Pero si gusta aquí Yo se lo dejo compartido No se preocupen Para que lo puedan hacer Ok Muchas gracias Bueno Gracias 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 Y es que El problema es Que este teléfono No es mío Teacher ¿Se fue la teacher? No aquí estoy Candy ¿Y de quién es Candy? Esta es mi hija Y como ella está durmiendo Dije me bloquea No lo puedo tocar Ajá Es como el mío Me da problemas Ajá Voy a tener Voy a tener que comprar El mío La próxima semana Porque no puedo estar así Ajá Ok Albita puede ver la pantalla Alba Sí Ahorita Ahorita sí Aquí tengo impreso también el manual Para que vayan leyendo juntas Para que practiquen la lectura A ver Oneida chicas Y Nelly Pineda Como un rótulo ¿Verdad? Sí Pero con eso Vamos a trabajar En la parte de abajo Ah Ajá 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 Dice Dice Oneida chicas Y Nelly Pineda That's three Do Oneida and Nelly Trabaja Do Oneida and Nelly Work with Hogwarts Y ahí vamos a Four clips Hay una pregunta Y la respuesta Pero entonces Este Como arriba dice Que ellos Que ellas dos Trabajan en Stockwork Ajá Entonces Tenemos Como están hablando De ellas Ajá Entonces tenemos Contestarlas Doce 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 Si están hablando De ellas Sería Don't Ah Don't Perdón Ajá Porque Dice Te acuerdas Que es Para él O ella Nada más Pero ellas Son They Entonces tendríamos Que contestar Yes Yes Eh Yes ¿Qué? Yes I do No No Como de ellas Yes Yes Do They ¿Cómo sería Teacher? Ajá Yes Do They Ambas Trabajan En software Sí Porque El El rótulo Dice así Oneida Y Nelly Ajá Oneida Es la azul Y Nelly Es la naranja Pero en el caso que fuese sí Tienen que poner Yes They Do Yes They Do Si en el caso fuera no Tienen que poner No They Don't No 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 Vamos por la segunda. La segunda sería. Por la dos. Dice tú, Oneida y Nelly. De ahí sí, no sé qué significa eso. Que si Oneida y Nelly venden antivirus. Entonces, si es sí, yes, I do. They do. They do. Ah, perdón. Dije de que me cuesta pronunciar. Porque el rótulo dice que Oneida y Nelly instalan antivirus ¿verdad? Dice el rótulo. Entonces, yes, they are también allí. Dice el rótulo. Eso estoy viendo, espérame. Yes, they do. They do. They do. Do they do or Alba? Yes, they do. Mm hmm. La otra sería. La tres. Ricardo y Max Voy a tener que usar el traductor ¿Qué quieres saber, Candy? Get money, o sea, money Si Ricardo y Max reciben dinero de las ventas Max recibe moneda, recibe el dinero Dacen, ajá, no recibe el dinero Ajá, entonces ponga They don't get money ¿Cómo sería la respuesta ahí? No No, they don't 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 La otra respuesta sí sería afirmativa, ¿verdad? ¿La cuatro? Sí. Ajá. Porque arriba dice Ricardo, es más guay. Escribe reportes. Ajá. Guay. Creo que sería positiva. Yes, they do. Ajá. Yes, they do. Sí, es positiva. Yes, they do. They do. Yes, they do. No, porque es de ellos. They do. Ajá. Ajá. Sí. They do. Sí, pero estamos hablando de Marta y... Marta y... Yo ya me perdí. Ah, de Ricardo y Max. Ese es de Ricardo y Max. Ajá. Las cinco sería siempre de Ricardo y Max, que se reparan computadoras. Ajá. Entonces, arriba no veo que diga que se reparan computadoras. No. A ver. Ya no puedo, ya no puedo. ¿En cuál íbamos? En las cinco, ¿verdad? Sí. Ya no puedo ver, no sé por qué no puedo ver la palabra. Es que el celular es más difícil. Sí. Yo no pude subirlo, gracias. Se dice que Ricardo y Max se reparan computador, rapid computer. Ajá. Y es bien difícil en el teléfono. Y yo tenía mi computadora y la vendí. Si hubiera sabido, no la hubiera vendido. Ajá. Entonces, creo que aquí sería, creo que negativo. Ajá. Espéreme, que aquí estoy viendo dos números cuatro. ¿Usted? ¿Será que estoy chocada o qué? Ya me perdí. No. Ajá, sí, sí. Así están mal enumerados, pero ustedes sí son como cuatro, cinco, seis. Ajá. No, 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 no. Ay, Dios. Pero así sería una tucha. No, 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 no. No, they don't. ¿Para cuál? Para la cinco, que es la segunda. Estamos hablando de. Estamos hablando también de. Ricardo, Max repair computers. Reparan ellos computadoras. Ajá. No veo ahí que diga, porque quien repara es Oneida y Nelly. Ajá, ok. Entonces pongan, no, they don't. No, they don't. No, they don't. Ajá. Luego dice, don't Oneida and Nelly install programs. Entonces, instalar antítulos antítulos en un programa. Entonces, ahí creo que sería positiva. Me cuesta subir y bajar esto. Aquí creo que sería 10, they do. Es afirmativa. Esa sería la última, ¿verdad? Sí. A ver si no nos sacamos cero. Estamos intentándolo. El fin de semana vamos. Vamos a repasar, a repaso. Yo el fin de semana voy a leer todas las. No, yo así hago. Yo así hago. Fíjense que. La vez me puse a estar viendo unos videos. Y ya le entendí. ¿Cuándo hay que agregar la S? ¿Cuándo hay que usar I S? Y me puse a ver unos videos. Sí, yo, 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 yo creo que uno me dejó, me sacó, ¿verdad? Cuando iba a la primera reunión de grupo, el primer trabajo de grupo, me sacó. Así es que a la una de la mañana que me desperté, él estaba viendo los videos. Sí, no, yo así hago, fíjense. Y así logro entender. Lo que se me hace difícil a mí, es que como no puedo, o sea, cuando la teacher me pregunta, porque como no sé lo que se traduce en el español, ahí sí. Pero cuando yo sé, sí, ya puedo componer la, 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 armar la oración. Sí, pero igual a veces no me, ajá. No, yo como esta semana igual me he tocado salir tarde, pero mañana voy a imprimir varios verbos y voy a escuchar cómo se pronuncian y el significado. Sí, eso me puse yo. Para preguntarme unos tres por lo menos. Cecilia y Amiler, ¿qué le pasó? ¿La sacó Zoom? Este, Alba. Hola, aquí estoy. Ah, va. Sí, yo así, se fíjense que descargué un video de los verbos, de los números. Cobal. Y también de los, de los días para poderlos pronunciar. Pues el siguiente semana me voy a dar la tarea de hacerlo. Sí, Cobal. Hay que ponerlos a escuchar ahí a uno haciendo el oficio y escuchando los videos. Ajá, cabal. Me pide una pérdida de escenario. Ajá, sí. Así es que, sí, así que viéndolo fui que entendí un poco. All right, guys. Everybody's back. ¿Ya están entrando todos los demás? Yes. A ver, very good. Francisco, did you finish the two pages? ¿Lograron terminar las dos páginas? Yes. Yes? Excellent. Very good. Okay. Veamos esto aquí. This one right here, guys. Vamos a dejarla de los bloques anaranjados y celestes para el lunes. Veamos esto aquí. You work company. ¿Cómo les quedó esa? Do you work in the company? Do you work in a company? Yes. Yes, I do. Yes. Yes, I do. All right. Yes, I do, right? Porque hago la pregunta. Do you work? A ver, la segunda. They check product. Do they check product? Do they check product? How was the answer? No, they don't. No, they don't. Very good. All right. Very nice. What about number three? Do we listen? Do we listen to customers? Yes. We do. Yes, we do. Yes, we do. Very good. All right. Number four. I buy new material. Do I buy new material? What's the answer? No, I don't. No, I don't. No, I don't. Very good. Number five. Milena and Pablo design logo. Do Milena and Pablo design logo. Do Milena and Pablo design logo. Do Milena and Pablo design logo. Yes, they do. Yes, they do. They do. Very good. Okay. Very nice, guys. Nice. Okay. Hoy no nos ha puesto caritas. Hoy no. Mire que me las llevaron. No. El cariño se va perdiendo. Las traigo de recuerdo. Porque en el sticker. Porque en el sticker. I know, bueno, bueno, bueno. Okay. Les voy a dejar de tarea, fíjense, estas cuatro nada más. Ahora, acá está la respuesta, pero no hay pregunta. Entonces, basada en la respuesta, usted tiene que hacer la pregunta. ¿Ok? Ahora, esto es secundario. Lo más importante es trabajar en la plataforma. Si a usted le alcanza el tiempo y puede hacer estas, uno, dos, tres y cuatro de la página. Ups. De la página 26. Seis, pero si no, no hay problema, lo vemos el lunes. Voy a tomar la asistencia, la última asistencia para que nos podamos retirar y se puedan ir a descansar. A ver, Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Present teacher. Irving Zinfredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Marvin Ismael González. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present teacher. José Tomás Escalante Vázquez. Present teacher. Fíjense, fíjense, que si no me van a regañar ahí que se oyen mil voces. A ver, ¿dónde iba? José Armando Hernández Luna. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here. Excellent, thank you. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present teacher. Very good. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Alba Noemí Cortés de González. Present teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Marcos. Present teacher. Thank you. Werner Mauricio Reyes Ángel. Hoy sí, Werner. Present teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Mario. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Very good guys. All right. Entonces, nos vamos despidiendo. All right. Nos vemos el lunes. Por favor, trabajen en la plataforma el fin de semana. Bueno, de hecho, mañana. Porque yo a final de la tarde o a media tarde reviso. Y si no, les escribo para recordarles que, por favor, recuerden que esta vez es sección 2. Examen de medio curso. ¿Verdad? Así es que tienen esas dos cosas que tienen que realizar mañana o ahora más tarde si usted no tiene sueño. All right. Very good. Very good guys. Okay. Una pregunta. Una consulta. Dígame, dígame. Para las tareas, entonces, ¿llegamos hasta la 9? Hasta la 8. Hasta la 10 porque es repaso de la semana. Entonces, sí la logran hacer sin ningún problema, Diana. Y luego el examen de medio curso que incluye sección 1 y sección 2. Dígame, Marcos. Teacher, una consulta con relación al examen. Ese lo tenemos que hacer, entonces, antes de que usted lo revise el día de mañana. Sí. O sea, yo reviso mañana, digamos, a eso de las 3 de la tarde. ¿Verdad? Y ya tiene que estar terminada sección 2 y donde dice midterm. El examen de medio curso. Sí, sí. Mider, midter. Una o dos partes. ¿Perdón? ¿Cuál parte del midter? De todo. El midter tiene que ser completo. Sí. Son cuatro partes, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Solo eso no es falta. Ya, ok. Thank you, Rubén. Marvin, ¿me decía? Hay una pregunta. Y cuando uno hace el examen, si sale mal, lo voy a repetir. Sí, de hecho, todos los ejercicios ustedes pueden volverlo a hacer sin ningún problema, Werner. Thank you, teacher. Pero la idea es que sin traductor usted sale bien, oye. No, por eso. Ahí lo puede revisar. Lo puede revisar. Lo puede revisar. Si no saliera 10, 10, 10, 10. No. Excelente. Very good. Ok. Ok. Si no hay más, ninguna otra pregunta nos podemos retirar. Cuídense mucho. Y, pues, a seguir los protocolos de bioseguridad. Bye, guys. Have a good night. Bye, bye. Bye, bye. See you. I'll see you Monday. Yes. Bye. 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 Gracias.